Yo nací de todos los padres que hay en la vida Padre celestial, Padre padrone y Padre mía Yo escuché canturrear la canción más lunar en la tierra elegida En una canción no se hace la vida pero lo obliga Padre, Padre Padre del ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida Padre perdono tus penas, tus hojas cansadas sin lorucila ¿Quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Yo no pesqué el gran pez, lo pescó mi papá con sedal homicida Y esa noche su carne comimos y así sin querer yo me hice caníbal Padre que enseña y ofrece sabiendo que hay peces que tiran y tiran Pero cuando un padre envejece su boya es madera del fin de otra vida Padre 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 del ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida Padre perdono tus penas, tus hojas cansadas sin lorucila Padre ¿Quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Solo ayudo a juntar tus ramas caídas Alguien habrá de juntar mis ramas caídas Padre 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 Gracias.